Muy joven, tú estás en Show 2002. ¡Fuerte el aplauso para el grupo Danska! ¡Fuerte el aplauso! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué barbaridad! ¿Y quién dice que esa producción no está a la altura de cualquier producción de Hollywood? ¡Increíble, señores! ¡Fagnáfigo!